muy buenos días a todos vamos aquí a dar un paseíto estamos saliendo a la avenida alcohí bueno estamos yendo hacia la plaza de toros como pueden ver es un día precioso un día fenomenal vamos a mostrar cómo está alicante en pleno invierno en pleno diciembre el crudo el crudo invierno es mediterráneo qué buen sol hace la verdad estamos en el semáforo esperando y nos vamos hacia el centro para que también vean un poquito los adornos navideños las luces que están preparadas y todo todo lo que tiene que ver con el mundo de la navidad el mundo de alicante el mundo de inmóviles y nos vamos hacia abajo vamos en el toyota celica haciendo publicidad a montón a mogollón como dicen aquí invadiendo la marca en todo el mundo y físicamente pues claro en la ciudad de alicante bueno estaremos vamos a ver si podemos estar el viernes en una quedada que hay de toyota celicas y van a tener también más contenido para el canal de automóviles visítenos en automóviles rentamos coches desde 15 euros al día 0 kilómetros nuevos nuevecitos bueno aquí a la izquierda tenemos la plaza de toros vamos a bajar a la calle ahora venía calderón de la barca miren qué sol miren qué palmeras qué preciosidad papá noel no traigas chaqueta que hace calor santa claus venir en bermudas no es california señores es alicante capital bueno hoy estábamos hablando con una cliente que estaba en londres y jimmy qué tristeza estoy en la ventana mirando de niebla y niebla digo bueno por lo menos tiene ese ambiente navideño este ambiente es demasiado tropical miren que las luces ni se ven están arriba pero están claro ahora están apagadas pero no se ven del sol tan intenso que hace por ahí se ve una estrellita esta es la avenida calderón de la barca el mercado central de alicante vamos a ir por la conciama vamos a bajar por la rambla y nos damos una vuelta por el corte inglés este es el mercado central es el famoso edificio axa seguros que estuvo mucho tiempo en venta y al final se compró van a ser ahí algo de tensión para negocios algo así es el concepto bueno ya lo veremos poco a poco bueno no vamos a cortar hasta llegar a la oficina para que conozcáis una parte bonita de alicante y miren que el sol tan intenso que está pegando este vídeo está hecho con un iphone 12 pro a ver qué tal la estabilidad qué tal la imagen estamos probándolo y la gente pues de momento nos ha dicho que está muy bien vale bueno en enero parece que el 15 comienzan a llegar las vacunas parece que todos se van a normalizar tendremos un 2021 un poco normal digamos pero bueno vamos a ver si es si es verdad y normalizamos un poco la cosa pero bueno lo bueno es que hemos aprendido a hacer vida online señores compras online hasta casas vendemos online imagínense estamos llegando ya a la rambla a la izquierda estaba la antigua oficina de inmóvilis cuando recién hemos comenzado en el mundo inmobiliario hace seis años porque un año estuvimos entre elche y alicante después ya comenzamos a a compartir pues ya escenarios solamente ya en alicante capital después abrimos la oficina de galicia en colombia también tenemos oficina en el valle del cauca florida valle en el parque de las llantas ahí está nuestro compañero arquitecto esteban que lleva todo el tema inmobiliario allá más obra nueva reformas todo ese tipo de cosas bueno esto es la 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 rambla no vamos aquí a cursar a la derecha y nos vamos directamente a la calle gerona que es una calle muy principal que une al centro de alicante aquí está la oficina de los alquileres vamos a la generalidad entonces centro tradicional de la ciudad de alicante están construyendo y restaurando y haciendo todo lo posible para que la ciudad quede totalmente atractiva para nuestros inversores nuestros turistas nuestra gente que quiere cambiar de domicilio a esta preciosa ciudad todos estos vídeos son muy informativos en nuestro nuestra misión no es vender piso nuestra misión es que conozcan una ciudad donde realmente puedan invertir y sacar una buena rentabilidad sin necesidad de estar en alica en barcelona o en o en madrid los agentes inmobiliarios me ven y dice aquí va el tío loco del mundo inmobiliario que no usa corbata y anda en coches llamativos saben que en inmóviles no somos una inmobiliaria somos inversores somos un ente financiero que quiere atraer más inversores para hacer más negocios no 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 somos una inmobiliaria pues que compra vende alquila porque si no no tenemos un objetivo que es reunir un millón de inversores para hacer edificios ciudades parques del motor lo que es lo que se nos venga en gana no o sea queremos construir ampliar y dejar alicante en una situación pues que si se puede muy más atractiva de lo que es para el mundo de la inversión y el mundo del turismo no bueno aquí estamos esto es aquí es inmóvilis avenida maizona ve tres planta uno ya estamos aquí y es la avenida maizona ve esto es centro centro ahora mismo están todos en las compras navideñas paso a paso despacio para que la puedan observar aquí están todas las tiendas más reconocidas como calcedonia santander el banco women's secret dentix vodafone lissarrán salados bueno aquí estamos propagando todo el mundo springfield swatch verska corte inglés muy importante el corte inglés de acá atrás y el de adelante hay dos corte inglés que tienen dos servicios diferentes complementos el otro tiene moda el otro tiene electrodomésticos bueno de todo es que el corte inglés lleva de todo pero en este caso lo tienen lo tienen en dos sectores diferentes uno en la punta de paisano el otro en otra punta que conecta con federico soto bueno seguimos con las marcas estralivarius sephora máximo duty 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 máximo duty desigual también que es una marca muy buena mango del señor Amancio Ortega todo el imperio de sara aquí también tenemos intisimi tecenis o isho y por aquí está el edificio entero de sara miren aquí está el edificio del señor gallego Amancio Ortega sara todo restaurado y nuevo bueno nuevo prácticamente vale emprendedores que comenzaron con una empresa de arreglo de ropa de confección y miren dónde estaba el señor Amancio Ortega en todo el mundo en las mejores calles en los mejores centros comerciales del mundo con su marca sara que la tengo aquí a mi derecha vive paña y ole bueno Colombia también tiene buenas marcas como de zapatos muy reconocidas en todo el mundo las mochilas vale Toto por ejemplo son muy conocidas también las venden en el corte inglés que está aquí al lado aquí a mi izquierda ahí está el banco sabadell ahora vamos a dar una vuelta aquí aquí al lado está la estación de tren entonces vamos a dar una vuelta para irnos hacia abajo y mostrarles un poquito más del centro tradicional de Alicante que casi nunca muestro aquí estamos ya conectando, 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 conectando el banco sabadell que antes era la cam bueno en realidad en catalán se dice sabadell muy bonito eh bueno de aquí nos vamos no más abajo, más abajo más abajo justo todo derecho llegamos al puerto pero al puerto no voy a ir porque no se ve nada vamos a ir por el otro lado para mostrar un poquito de Alicante donde está el Hotel Melilla y aquí vamos a la izquierda nos vamos a meter otra vez al centro donde está saben qué pasa que Alicante tiene una parte comercial muy extensa no es como Madrid que te vas a la Gran Vía, a Sori está todo concentrado aquí lo tenemos más es más amplia más longitudinal vale la parte del de la parte comercial de la ciudad no está centrada solamente en unas calles bueno por aquí también queda nuestra notaría María Cristina que es la que, María Cristina Clemente Doña María Cristina Clemente la notario que nos lleva el 99% de nuestras operaciones muy profesional una mujer echada para adelante con su esposo y su equipo y la verdad que tiene muy buen nombre aquí en Alicante y justo las opciones la tienen en el registro o sea, toma ya punto y punto a favor estamos llegando ya estamos paralelo a Avenida Maizona ahora nos vamos a ir por el centro tradicional hasta ir al casco antiguo y pasamos por el Belén vale, para que lo vean de nuevo hemos hecho un vídeo corto el otro día ahora estamos en vivo y en directo sin cortes señores sin cortes ahí está el Mercadona vale del señor Roy bueno luchando, luchando, abriendo camino sin miedo sin miedo sin miedo al éxito carajo aquí no hay que tener miedo emprendan creen empresas unan ideas con la demás gente miren aquí hay una empresa que se llama Dondino también para juguetes yo que tengo niños he crecido y he vivido con Dondino aquí en Alicante aquí estamos cerca ya del centro tradicional y el casco antiguo ahora entraremos al casco antiguo para que lo vean esta cámara este iPhone está sostenido con este no la tengo con la mano mis manitas las tengo en el volante pase señor bueno me quedo un poco callado para que también disfruten un poco del ambiente ya saben que en Europa no hay estrés en las calles no hay pitos no están con la bocina todo el día dándole muévete quítate porque me pasaste no siempre estamos aquí tranquilitos relax sobre todo en Alicante una ciudad muy tranquila aquí está la empresa Levi's Levi's mi hijo no dice Levi's dice Levi's que realmente se dice así ¿no? una empresa americana lastimosamente los Levi's de antes eran mucho más fuertes y de más calidad los de hoy ya no tanto las cosas como son ¿no? siempre decimos la verdad además yo me dedico al marketing aquí están Espresso que lo hicieron muy bien venden casolitas de café a precio de oro y funciona ponen al George Plus de pantalla y aquí todo el mundo quiere ser George Plus George Clooney perdón bueno aquí estamos llegando ya al pasaje Gadea o calle Dr. Gadea y vamos al centro tradicional bueno este señor se quedó aquí un buen momento vamos por acá aquí están todos los taxis de Alicante aquí en esta zona y la montañeta hacia arriba y aquí entramos a lo que es el centro tradicional de Alicante abajo está la playa el puerto miren por ahí pueden ver al final el puerto aquí están los parking para gente que viene de compras de navidad acá aquí lo bueno de Alicante es que se reúne mucha gente de los pueblos ¿no? le dan vida a la ciudad es como en Elda todos los pueblos aledaños siempre van a Elda siempre siempre bueno aquí como ven está aquí el Hotel Hilton lo van a poner ya aquí ya son los edificios más antiguos hay edificios gubernamentales hay más huecos señor alcalde por favor tapar huecos que hay muchos huecos en Alicante últimamente bueno algunos ya los han tapado ¿eh? pero hay unos que de verdad que coche en coche en los coches bajos se nota muchísimo cuando vamos en el Hyundai Tucson ni se nota pero con los coches de son de suspensión baja madre mía me conozco todos los las alcantarillas y los huecos de Alicante bueno ahí va un taxista con mucha prisa y aquí estamos en la Rambla de nuevo pero vamos a seguir derecho para ir a ver el Belén ¿vale? y bajamos otra vez hacia el puerto aquí hay un poco más de tráfico porque estamos en Navidad porque es día laboral porque son las 1 y 17 de la tarde bueno de la mañana a las 2 de la tarde aquí es la hora de comer y como muchos alicantinos dicen si no he comido no son buenas tardes dicen buenos días bueno estamos llegando a la Plaza Mayor y donde está el super hiper mega Belén el Belén más grande que tiene Guinness Record es el Belén más grande del mundo lastimosamente no podemos tener a todos los turistas que queremos aquí bueno hay un autobús ahí que es original que iba a Novelda a Elda a los pueblos antes cuando no había autovía cuando no había autopista sino que iban por autovía o sea carretera de pueblo ¿no? bueno estamos llegando ya a la parte del Belén a ver si puedo parar unos instantes si no está la policía por ahí para que me multe para que ustedes puedan observar lo que es el Belén bueno voy a ponerlo para acá hacia acá ahí van a verlo miren miren ahí está ahí está voy a pasar despacito aquí está Chuli bueno hay un vídeo en Instagram que lo pueden ver más detalladamente es el Belén ya otro día pasamos más tranquilamente para que lo vean aquí es bonito Alicante eh qué bonita es mi ciudad te la vendo chuli 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 dicen aquí está muy chuli aquí está el Hotel Gran Sol que es el edificio más alto de Alicante aquí en Europa no les gustan los rascacielos poco a poco se van introduciendo en las en las zonas industriales en las zonas de empresariales ¿no? en Madrid y hay zona empresarial que realmente ya les ya les les da un poquito más importancia a las sedes con edificios pues altos aquí regresamos y damos paso a la señora damos paso al coche que ahí tienen un seda al paso que me tocaba a mí pero bueno y aquí está el portal que aquí atrás es el portal de Elche es el portal donde puedes venir a tomarte unos buenos cocteles aquí hay un barcito Diamond se llama donde están son colombianos lo saludé y volvemos a coger por aquí voy a bajar a ver si puedo cruzar por aquí y pasamos directamente a lo que es el mar miren esta es la explanada pero aquí están todas las partes turísticas y bonitas de Alicante veamos que pase el autobús y paso hacia allá hacia el mar me voy hacia el mar me voy hacia el mar recorremos de nuevo este este pedacito de calle que ya lo hemos recorrido y salimos directamente a lo que es la el hotel Meliá y entramos a la playa y me voy a despedir con ustedes en plena navidad en la playa señoras y señores damos paso a los peatones aquí vamos a la derecha estaba el chico haciendo una foto al coche por eso me puse con velocidad lenta bueno y llegamos a la parte del puerto miren qué bonito y allá está la playa del Postiguer como está en rojo podemos quedarnos un rato aquí observando toda la parte detallando que estamos en rojo es un poco tosco esto para hacer el movimiento pero bueno en casa de Herrero Cuchara de Palo Mería Alicante uno de los hoteles más famosos de marca española en el mundo están en Cuba están en muchos países dicen por ahí que es de la realeza española realmente no se sabe si es verdad o mentira pero bueno ya se los dejo para que investiguen en Google esta es la nueva oficina de turismo es muy bonita la verdad un diseño precioso justo la terminaron ahora como para que acabe el tema de la pandemia y vengan a informar pidan información todo el mundo aquí sobre el sobre el Alicante no ahí está la bandera española se puso en verde señores señores salimos para allá y nos vamos hacia la parte de aquí de el puerto los que me estén llamando estas horas y ven el teléfono apagado es porque estoy haciendo vídeos es que si estoy haciendo un vídeo y me llama alguien ay 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 no entra la llama me cortan el vídeo y como yo hago vídeos sin pausa es en nuestro formato en inmóvilis y en automóvilis nos da igual no queremos editar porque queremos mostrar la realidad tal cual el que no le guste pues que adelante y ya está pero el 95% de nuestros usuarios les gusta como hacemos los vídeos cada uno tiene su estilo miren aquí estamos ya aquí es de Ocean Race o sea el tema de la de la que es de la vuelta al mundo en vela comienza aquí normalmente no y aquí está toda la parte del ocio están los DJ las discotecas vale ahora estamos aquí llegando al final de Alicante ya estamos dentro del mar y aquí está el Lady Moura también que lo hemos hecho un reportaje otra vez miren aquí están las discotecas la verdad que son muy buenas lo que pasa es que con el coronavirus y todo esto pues no ha sido pues un un verano así muy divertido que digamos con restricciones si no conocen esta parte de Alicante pues ya la conocen aquí nos toca dar la vuelta porque aquí sale la aquí llega la gente del crucero y se viene hacia Alicante en autobús a pie en coche en monopatín bueno lo que puedan después regresan a su crucero aquí damos la vuelta porque aquí se acaba el paseo por aquí porque esto aquí esto de hueco listo aquí damos la vuelta aquí está la policía portuaria y hacia allá está Alicante, el castillo la torre el sol el hotel el sol y seguimos y nos vamos otra vez hacia Alicante a 30 por hora aquí no puedes ir a más velocidad ahí está el castillo hacemos una fotito ahí está el Lady Moura ahí lo ven uno de los yates más caros del mundo ahora está en el número 32 o algo así antes era el número 8 de los 90 y está en venta eh aquí paseos para venir con la familia los domingos, los sábados por la tarde o por la noche con la novia o por la nueva conquista bueno aquí no hay nadie vamos a parar un momentito ponemos las luces estacionarias y mostramos aquí el Lady Moura qué bonito muy bonito eh por aquí casi bueno ahora mismo buenas buenas tardes a todos ahora viene poca gente por aquí no pero bueno esto es Alicante señores muy muy buena ciudad muy sana mucha mucha mucho sol poca contaminación empleo y muy poco la verdad pero lo que necesita España y todas las ciudades son emprendedores gente como nosotros gente como ustedes que tienen buenas ideas unirse con emprendedores no quejarse tanto y seguir pa'lante es lo que necesitamos aquí en España vale y aquí ni en el mundo entonces si queremos disfrutar de la vida y de estos placeres que da la vida pues eh tenemos que esforzarnos un poquito no no es fácil ser empresario hay que hay que poner muchos sacrificios con los hijos con la familia con tu misma con tu mismo cuerpo tu misma mente que a veces parece que tenemos límites pero pasamos esos límites no bueno esta también es zona de ocio también hay discotecas ahí no hay que pagar entrada en la de acá sí hay que pagar entrada en la de Mar Marela que es una discoteca muy famosa donde van buenos DJs y aquí tenemos centros de spa todo esto de aquí y llegamos otra vez a la parte vamos a entrar otra vez al centro de Alicante y nos vamos a recoger a mi compañero que lo dejé por allá en la oficina recogiendo unas cosas y así de ustedes se dieron un paseo por Alicante con nosotros bueno bonito muy bonito Alicante ahí está el castillo arriba y mucha mucha palmera bueno bueno me despido aquí en la playa a Parco y les doy una toma épica de la playa del Postigué en el Mediterráneo señoras y señores vídeos informativos que quieren saber más díganme qué tipo de vídeos de Alicante quieren que les mostremos ya saben que con nosotros se pueden fiar porque no no editamos nada lo que van a lo que van lo que vamos a a mostrar lo que estoy viendo lo que hay no hay nada preparado no nos gusta preparar nada porque queremos que vean la verdad pura y dura llevo 29 minutos de vídeo hay gente que se lo va a ver todo haré preguntas capciosas sobre el vídeo bueno seguimos no todo el mundo tiene tiempo de hacer esto es hay que tener tiempo y ganas de hacerlo a quien no le gusta hacer reportajes ni solamente quieren vender 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 a nosotros no a nosotros nos gusta informar 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 y gratis no hay que pagar ni suscripciones ni ostras bueno llegamos aquí es la playa de costilla ahí está el mar hay gente bañándose en el pleno invierno crudo de Alicante jajaja jajaja ahora un huequito por aquí bueno vamos aquí a ver con nuestro con nuestro amigo que nos anda buscando un hueco que aquí hay que pagar que no es gratis además hay que darle dinero a él pero bueno tampoco voy a criticar ni a decir ni mo yo no creo que tenga hueco este hombre le dicen ustedes tiene hueco o no tiene hueco dice que ve la vuelta tiene esperanza pues este parking si vienes viene usted a las 8 de la mañana o 9 tienes todo el día lo puedes dejar por un euro y algo por la mañana y un euro y algo por la tarde no cabe aquí no cabe no cabe no cabe no cabe es más largo no cabe no cabe bueno como no hay espacio qué pena no hay espacio es que es la hora punta hija hijos hijos de mi vida no no alcanzo a aparcar pero bueno lo voy a dejar aquí en este huequecito aquí en este huequecito solamente para despedirme de ustedes y dejarlo aquí un minuto aquí no estorbo a nadie vamos a verlo aquí eso un minutito además el coche aquí en el alicante ya lo conocen el toyota cernica el exagerado en la publicidad pero es que no lo hacemos no lo hacemos por chulear ni nada de eso como dicen aquí en españa lo hacemos es para que para que la gente también tenga otra plataforma de publicidad no solamente internet sino que vean que el coche anda por ahí haciendo su trabajo que es reportajes vendiendo casas informando bueno salimos salimos un minutito y nos despedimos de aquí ahí está el coche y nos despedimos de ustedes con el mar por delante miren qué tranquilidad qué preciosidad de paisaje qué preciosidad de paisaje hermoso que sí esto es alicante señores el mediterráneo parecen de postal estas estas imágenes muy bonita y arriba tenemos lo que es el castillo de santa bárbara hombre está así porque faltan faltan aquí los más importantes nuestros turistas eso es lo que nos falta aquí lo que ven al fondo eso es la albufereta san juan playa y de ahí para allá villajoyosa campello y benidorm bueno pues esto es todo señoras y señores nos vamos y nos despedimos vale bueno mi nombre es jimmy melo ya me conocéis nos vamos directamente ya a la oficina a seguir subiendo todos estos vídeos más producto y más contenido para nuestros suscriptores vale que tengáis buen día y nos vemos en el futuro chau chau vale bueno nos vamos ya y aquí tenemos el el final del tranvía aquí es otra otra parte del tranvía que lo utilizan mucho en verano también hay aquí estación pero bueno aquí les dejamos con toda esta esta preciosidad de paisaje y aquí tenemos la avenida Denia la avenida Denia precioso precioso parece de postal todo esto eh bueno chicos teléfonos 6 9 7 5 22 1 6 0 mi nombre es jimmy melo y aquí tenemos el placer de presentarles Alicante con el Toyota Celica como insignia de la marca y también tenemos la empresa de automóviles vale bueno que tengan buen día gracias chau chau aquí tenemos los teléfonos los servicios de inmóviles son inversión compra venta alquiler obra nueva alarma seguro rentabilidad reforma mantenimiento y ahora tenemos rentacar vale para el tema de los coches aquí está el Toyota Celica en la avenida Maisonave 3 planta 1 inmóvilix 6 9 7 5 22 1 6 0 que tengáis buen un bonito día y nos vemos en el futuro como siempre chau chau adiós 30 20 Gracias.